No, no, no voy a perdonar porque el daño que me hizo a mí y a la mamá es muy grande y eso nunca se lo voy a perdonar. A quien don Carlos no perdona es a su nieta, la joven de 16 años, que él y su esposa María Luisa Vera Arenas criaron desde los dos meses de vida, como si fuera su hija, y quien ahora es indicada por la policía como la presunta coautora del robo con homicidio que terminó con la vida de quien cumplió el rol de madre. La adoraba la Luisa, la adoraba, era su hija que nunca pudo tener. Esta es su última fotografía juntos, hoy la atesora al igual que los 25 años de matrimonio, mientras despide a su amada María Luisa en su casa de la villa Doña Mabel en Rancagua, mismo lugar donde fue apuñalada 42 veces el viernes por la noche. El autor material, el pololo de su hija nieta, quien además le robó 10.000 pesos y un celular para simular un asalto. Yo me volvía porque lo notaba muy violento, lo notaba una persona que no era para acercarse al lado de él. Ellos se ponen de acuerdo, ¿cierto?, conversando en torno a si es que tenían el martillo en la casa, lo cual efectivamente la imputada le relata efectivamente, lo tengo en mi pieza el martillo, acto seguido le pregunta, por ejemplo, le dice, ah, pero efectivamente, ¿y tú todavía guardas el cuchillo? Sí, todavía guardo el cuchillo. Según los registros de WhatsApp, la planificación habría comenzado el 5 de marzo, aunque la defensora de la joven de quien se declaró legal la detención asegura la inocencia de su representada. Ella lo niega al tema de estos mensajes, son antecedentes que el Ministerio Público abortó, ¿no es cierto?, se tratarían de mensaje de WhatsApp, por lo tanto puede ser enviado por cualquier persona. Ambos diputados serán formalizados este miércoles por robo con homicidio. Si fueran adultos, arriesgarían presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años de cárcel sin beneficios, pero son adolescentes, por lo que la pena máxima alcanzaría los 10 años, de ahí que la familia de María pide mano dura para la delincuencia juvenil. Yo creo que las penas deben ser altas, porque si no, esto no se va a parar. Al presidente, para que ya nada más con adolescentes, ya está bueno, ¿cuántos tenemos que sufrir por ellos? ¿Cuántos? ¿Esperar qué? Que sigan matando personas inocentes. Ambos jóvenes se mantienen recluidos en el Cename de Graneros, mientras este martes María Luisa Vera será sepultada en el cementerio número 2 de Rancagua.